Dice que en una tienda de 5 bocadillos de jamón y 2 refrescos de cola cuestan 17 euros y 3 bocadillos de jamón y 7 de cola 16 euros ¿Cuánto cuesta cada bocadillo de jamón y cada refresco de cola? X los bocadillos de jamón y los refrescos de cola Dice que 5 de jamón ¿Cuánto cuestan? Pues 5X más 2 de cola cuestan 17 euros y 3 de jamón y 7 de cola 16 euros ¿Cuánto cuesta cada bocadillo de jamón y cada refresco de cola? Esto hay que hacerlo por reducción, ¿no? Lo voy a repasar porque como no es el solo ejercicio se te olvidará Ara, ara y no siempre Entonces no te sirve de nada ara No, perdón Yo aro, yo aro y tú no siempre Este lo tengo que multiplicar por 3 Y el otro, ya que es más chulo que nadie, voy a poner menos 5 Porque es más chulo, como lo tengo que restar En vez de multiplicarlo le pongo el menos 15X más 6Y igual a 51 Y menos 15X menos 35Y igual a menos 80 O sea que queda que O sea que queda que Menos 29Y igual a menos 29 O sea que Y vale 1 Y X pues lo tengo que sustituir 1 aquí 5X más 2 por 1 igual a 17 5X igual a 15 Y X igual a 3 ¿Vale? Ya está Gracias.